Otra vez, buenas tardes a todos ustedes. Quisiera hacer una breve presentación de Nicolás. Nicolás Lozatero es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. En el año 2005 obtuvo el Premio Nacional de Tesis Doctorales de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Y mención honorífica en el primer certamen iberoamericano de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. En 2006 se hizo acreedor al Premio de la Investigación Histórica sobre el México Contemporáneo, Daniel Cosío Villegas, del INER, por la obra Legitimidad en Disputa, Sevillo, Fox, Calderón. Ha publicado en revistas académicas como Estudios Sociológicos del Colegio de México, Perfiles Latinoamericanos de Flaxo México, Política y Cultura, Relaciones Sociales, Veredas, Iztapalapa y Polis de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente coordina el proyecto colectivo Flaxo, PNUD, Calidad en las Elecciones Locales en México. También coordina el Grupo de Investigación para América Latina, Gobernabilidad Democrática, de todo el sistema Flaxo y es responsable de la cátedra Flaxo Unesco de Gobernabilidad y Desarrollo Democrático Subnacional. Es especialista en transiciones democráticas, gobernanza, comportamiento político, poderes subnacionales y calidad en las elecciones. Con ustedes, el doctor Nicolás López. Gracias, Pedro, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Bueno, lo que ahora voy a compartir con ustedes es, pues en realidad, un avance de trabajo. Les muestro un poco mi plan de presentación en esa parte donde dice pruebas, que es al final, yo diría que yo te dijera modelo. En realidad, lo que estoy haciendo es una investigación acerca del efecto del incremento que ha habido en la violencia criminal en el país de 2007 a la fecha sobre los procesos electorales, en particular sobre comportamiento electoral, visto en dos dimensiones. Primero, participación, y segundo, si este incremento de la violencia tiene efectos también sobre pautas de votación, es decir, si tiende a favorecer la victoria de un solo partido político o la derrota de un partido político. No es un trabajo acerca de cada uno de los procesos electorales, no es una reunión de historias o anécdotas, mejor o peor contadas, acerca de cómo pasa esta relación entre violencia y proceso electoral en cada una de las entidades, sino que intento hacer un trabajo sistemático en donde mi unidad de observación son los municipios y asocio en general qué está pasando en términos de comportamiento electoral en cada elección municipal de 2008 a la fecha en relación a la forma en que se está comportando la violencia en el país. Y cuando hablo de violencia, y aquí viene, digamos, como que parte de lo que quiero aclarar, estoy fundamentalmente pensando, observándola a través de dos indicadores, o de dos conjuntos de indicadores. Por un lado, las tasas de homicidio, los homicidios en general, vistos a nivel municipal, y por otro lado, los crímenes asociados a la persecución organizada. Las fuentes de estas observaciones son, por un lado, Inegi, y por otro lado, Presidencia de la República. Hortat vuelve un poco con esos datos, pero precisamente los estoy presentando en este momento porque ya implican una diferencia en relación a la literatura que existe sobre esta relación entre elecciones y violencia. Si yo lo dejo ofreciado en estos términos, elecciones y violencia, en realidad sí hay trabajos acerca de situaciones de guerra, conflictos entre grupos armados, y la capacidad que tiene un Estado para organizar elecciones, para que se salieran exitosamente, para que grupos armados se transformen en partidos políticos, etc. Pero lo que sí me llamó mucho la atención es que prácticamente no hay literatura sobre los efectos de incrementos en la violencia criminal o en el combate de esta violencia por parte del Estado, que diríamos que es la situación que estamos viviendo en México, sobre el comportamiento electoral. Yo aquí simplemente les estoy presentando tres textos que me parecen un poco prototípicos de lo que hay cuando uno busca esta relación entre elecciones y violencia en la situación en que acabo de definir violencia, es decir, incremento de violencia por parte del crimen organizado o violencia estatal en contra del crimen organizado. Aquí estoy, por ejemplo, mencionando un trabajo de Fernández de Mantilla y Aguilera, de 2012 en Colombia, que en realidad lo que hace es examinar la relación entre violencia y comportamiento electoral y un poco focalizar en estas variables que a mí me interesan, que son participación y pautas de votación de la gente, pero el tipo de violencia, aunque aquí hay como que un problema métodológico cuando se trabaja con Colombia, es violencia terrorista, o violencia que presuntamente es política, que eso es una diferencia con el caso mexicano. Y lo que él ahí se encuentra es cómo, conforme hay más hechos de violencia política o de violencia terrorista, tiene que haber bajas notables en la participación electoral. Es un trabajo viejo que se hace en Santander, seguramente, y que ofrece evidencia, me parece, de buena calidad, es decir, no anecdótica, sino sistemática, acerca de la existencia de esta relación. Estoy también aquí mencionando un trabajo más reciente, de Cuba en Carrera, de 2011, que me parece que expresa como que el tipo de literatura que domina, que aunque yo hice búsqueda, obviamente, en publicaciones especializadas, pues no hay sobre esta relación, y lo que tenemos es en publicaciones, o bien, como de periodismo político, de divulgación de instituciones académicas, pero no hay propiamente trabajo especializado sobre esta relación. Y este que estoy mencionando, lo que tiende a ser es una simplificación del tipo de violencia preelectoral. Les pongo ejemplos. ¿Amenazas contra candidatos? Secuestros. Acciones en contra de oficinas de campaña. Acciones en contra de equipos de propaganda de un candidato o de otro. Las trata de tipificar, las trata de contabilizar, pero no hay un examen después sistemático acerca de los efectos que tiene sobre los procesos electorales. Y es, tal vez, el tipo de literatura que también empezamos a ver en México, no a nivel de investigación académica, sino a nivel de un esfuerzo periodístico, un esfuerzo, digamos, muy inicial, por reconocer el tipo de actos de violencia que los grupos del crimen organizado despliegan, tal vez vinculados, en algunos casos sin duda vinculados, a procesos electorales. En México, quizá, les pongo acá el ejemplo en el que estaría pensando, el asesinato del candidato al gobernador de Tamaulipas, pues es un acto claramente asociado al proceso electoral y probablemente conocido por el crimen organizado en el contexto de esta espiral de violencia. Bien, y bueno, ahí pongo abajo un tipo de trabajo que uno encuentra mucho en el proyecto ambulante, en este caso, que encuentra mucho a nivel periodístico, en el internet, aquí ya en México, y que son en general esto, como tipificaciones o cuantificaciones de hechos de violencia. Pero no hay, insisto, después, una sistemática exploración de los efectos de esta violencia sobre los procesos electorales. O, si se quiere, tampoco, de los vínculos, no se construye, digamos, un argumento plausible sobre la relación de estos hechos de violencia con los procesos electorales. Muchas veces se da por sentado que esto es así. Y hay discusión en la literatura un poco más, yo insisto, como de... No sé si llamarle de divulgación, porque es un poco literatura que hace consultores, por ejemplo, esta discusión entre Eduardo Guerrero, pues en general con figuras de la administración pública, creo que es un ejemplo de ese tipo de trabajo. Y una pregunta que se ha hecho particularmente Eduardo Guerrero es ¿tiene o no agenda política, tiene o no agenda electoral y crimen organizado? Lo que nosotros tenemos son hechos de violencia que afectan sobre las elecciones, pero es muy difícil presumir cuál es la motivación y cuál es el propósito político que persiguen. Por el tipo de... en este tipo de trabajo, digamos, lo que sabemos es que se disuade a muchos candidatos o presidentes municipales para hacer sus campañas o para presentarse como candidatos, que se les baja muchas veces de sus candidaturas, que una vez que ganan son sobornados o son amenazados, y como les decía hace un momento, el caso del candidato a presidente municipal, que no me pareciera como el más importante hasta ahora, y donde lo que podemos presumir quizá es que fue una suerte de acto de disuasión, un intento de evitar que él llegara en particular, o de mandar un mensaje muy claro acerca de lo que el crimen organizado estaba dispuesto a hacer. Pero todo eso es muy especulático. Entonces, he dicho eso como para plantear que no es la línea de trabajo en la que estoy haciendo mi exploración, pero que ese es el tipo de trabajos más extendidos, más fáciles de conseguir. A mí lo que me interesa, como les decía hace un momento, es ver qué efectos tiene esta escalada de violencia sobre comportamiento electoral. Y la observación, el nivel de observación, son los municipios de México. Yo, en principio, asumo una propuesta muy simple de la literatura sobre comportamiento electoral especializada, que es que los individuos en general, pues les resultaría racional tenerse de ir a las elecciones, porque sus costos de información, sus riesgos al momento de ir a votar, lo que se dime en una elección, y las diferencias entre los partidos, hace que más bien sea una paradoja, o que sea digno de explicarse por qué las personas votan, en lugar de por qué no votan. Y lo que tiende a señalar efectualmente es que los individuos tienden a sobrevalorar el valor de su voto, tienden a darle más valor a su voto del que realmente tiene. Tienden a pensar que va a decidir la elección, o tienden a pensar que los proyectos en rivalidad van a hacer una diferencia capital en la trayectoria de un municipio, de un estado, de una nación. Que es, dicho de otra manera, una suerte como de sesgo cognoscitivo que tienen los individuos sobre el valor de su voto, y quizá cuestiones expresivas, los que les llevan a hacer las urnas. Como sea, el que se incremente la violencia, el que haya más riesgos a la hora de votar, pues obviamente eleva los costos de acudir a las urnas, y uno esperaría, y eso es como una afirmación que ya permea el sentido común en México, uno esperaría que la participación electoral fuera más baja, dado el incremento de la violencia. Sobre las pautas o no de preferencias sobre un partido político, sobre otro, es más difícil decir algo, pero tendría que ver con el tipo de información que los electores tengan, y las asociaciones que hagan de los partidos políticos en relación al crimen organizado. De tal forma que aquí yo realmente no quise plantear nada, sino simplemente de una manera muy exploratoria y muy intuitiva, obviamente quise hacer la exploración, y acá vamos a ver un poco los resultados, porque si hay una asociación, digamos débil, pero creo que se puede respaldar con los datos, entre las preferencias electorales de las personas y el incremento de la violencia. Bien, yo, como les decía hace un momento, estoy trabajando con municipios. México tiene 2.440 municipios, hay que decir que prácticamente una quinta parte de ellos, que son los 570, los 418 de Oaxaca, que se rigen por usos y costumbres, no tienen datos electorales, es decir, no contamos con votaciones para partidos, se hacen en las asambleas, hay variaciones muy importantes, pero finalmente no hay cómputo partidista, tampoco cómputo de participación electoral. Entonces, de 2.440 municipios, nosotros podemos observar en términos de partidos políticos, participación electoral, pues aproximadamente a 2.000. Y luego, de estos 2.000, ustedes pueden ver que el total de municipios que yo estoy observando en este periodo de 2008 a 2011, son 2.457. Debo decirles que eso es porque, en algunos casos, que son los dos señalados con Cris, en el periodo ya me tocó dos procesos electorales municipales, por ejemplo, en Baja California, son cinco municipios, pero pude tener los datos de la elección de 2008, de la de 2011, de tal forma que el privado se entra con 10 casos. Lo mismo sucede con Hidalgo, que entra con poco más de 160 casos, 168 casos. Este, insisto, es mi nivel de observación, en cada municipio tengo datos de homicidios, tengo datos de fallecimientos asociados al crimen organizado y de comportamiento electoral. Si vemos los datos en su conjunto, la descripción de las variables electorales es la que tienen ustedes aquí enfrente. Llama la atención, digo, más allá de mi tema propiamente, como el PRI en este periodo, a nivel de elecciones municipales, 2008-2011, pues tiene una muy buena votación, el 99%, ahí tiene la del PAN, la del PAN-D. Tengo la tasa de participación de estas elecciones, que es el 62%, que debe decirse que es muy buena, es semejante a las más altas tasas de participación que han hecho en las elecciones presidenciales en México, y ya le trae su dato como que, pues contraintuitivo si se quiere, porque uno esperaría que fuera baja, dado que ha aumentado la violencia, y tengo la tasa de participación de la elección anterior, que es el 61%, o sea, en general, tasas de participación buenas. Hay casos de municipios que no observo, y lo quiero comentar rápidamente, aquí sí voy a hablar, perdón, me regreso un poquito, para no distraerlo. Quiero un poco comentar sobre los datos que tengo, les decía hace un momento, son datos de INEGI, homicidios por municipio, 2008-2010. Tengo datos de Presidencia de la República, que en realidad creo que vienen del PGR, para el mismo periodo, pero que son exclusivamente sobre lo que ellos llaman fallecimientos asociados al crimen organizado. Y que a partir de, digamos, rasgos visibles, de la forma en que son asesinadas las personas, Presidencia los clasifica como asociados al crimen organizado. Es llamativo que hay municipios en donde no hay datos, hay, por ejemplo, Estados, lo mismo hace INEGI que Presidencia, pero con más frecuencia Presidencia, Presidencia nos puede presentar, digamos, un Estado con 50 municipios, en donde en realidad nos ofrece 51 casos, porque el caso 51 es de aquellos, de aquellas ejecuciones, de aquellos fallecimientos que no pueden asociarse claramente a un municipio. Entonces, digamos, así como tenemos de repente municipios, entre comillas, o casos de más que es difícil asignar y que yo lo que hice fue de no la quitar, tenemos también municipios en donde no hay datos o hay datos contradictorios. Les voy a poner un ejemplo. La base de Presidencia lo que hace es, a ver, tenemos, tienen nombres muy raros, algo así como fallecimientos por rivalidad entre bandas criminales, con intervención del Estado, o si puede no decir del Estado, sino con intervención de cuerpos policiales de cualquiera de los tres órganos de gobierno, o sin intervención de cuerpos policiales. Entonces, vamos a poner que en ese reglón tienen 10 muertos en un municipio. En la suma total, pues debería haber al menos 10, de repente hay 8. Digo, esto es muy común para todos los que trabajan con tantos, saben que eso pasa, no es lo dominante, pero sí es como que muy quebrador de la cabeza porque hay que estar verificando y verificando y verificando lo que está pasando. Y luego también, no siempre es coherente el registro de INEGI con el registro de presidencia, aunque también debo decir que en general es coherente. Eso, a propósito de los datos de homicidios, creo que todos los que o bien tenemos algún interés en la evolución de la violencia en México, o simplemente la violencia en México, tenemos como que esta gráfica con bastante claridad, que es cómo han aumentado la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en México, más o menos de 2007 a la fecha, que es la rayita azul que está hasta la izquierda de la gráfica. Y esta rayita chiquita es cómo se han comportado los homicidios por cada 100 mil habitantes si descontamos los fallecimientos asociados al crimen organizado. Es decir, este incremento es más bien producto de, o bien, si quieren ponerlo en estos términos, la acción del crimen organizado o de la reacción del Estado mexicano contra el crimen organizado o de este fenómeno en su conjunto. Y si nosotros no hubiéramos tenido este episodio, pues muy probablemente los retrasos de homicidios o bien hubiera sido bajado o bien hubiera subido a material o hubiera subido muy poco. Pero el gran impedimento tiene que ver con el crimen organizado. De mi propia base, aquí les describo lo que son homicidios y muertes por rivalidad delincuenciales como le dice en presidencia. Y les explico un poco. Bueno, primero van a haber variaciones en el número de municipios observados que tienen que ver con esto que les decía. Cuando los casos son muy incoherentes o que no hay registro, pues tengo menos municipios registrados. Y lo que les estoy presentando son primero los homicidios absolutos, su media, su mínimo, su máximo, en 2010, 9, 8, 7 y 6, y luego las muertes por presunta rivalidad delincuencial, 2010, 9, 8 y 7. Me detengo en el caso de homicidios en 2010, donde ustedes pueden ver que el valor máximo en un municipio es de 2,738 personas, o sea, 2,738 muertes en ese municipio, en ese año, en este caso, 2010. Y si se dan cuenta, es el mismo valor que reporta la presidencia para rivalidad delincuencial. Por un lado, claro, porque significaría que nadie murió por razones que no sean rivalidad delincuencial. Es decir, que luego un pleito de borrachos o algo parecido, digamos, que generaron un homicidio pero que no fuera propiamente primero organizado. Por otro lado, la cifra es muy alta y obviamente también llegó a corroborarla y pues es una cifra que se puede respaldar con distintas fuentes periodísticas, como les digo, escuelete entre Inegi y Presidencia y es ciudad fuerza. Y es la misma, bueno, no es la misma cifra pero la cifra más alta del año anterior es también ciudad fuerza. Entonces, aquí yo lo que diría aunque no es propiamente mi propósito examinado pero sí lo tengo un poco que entender es que una primera diferencia importante entre las pautas de homicidio y muertos por rivalidad delincuencial en México en estos últimos años, es decir, de 2007 a 2010 y previo a esas fechas homicidios particularmente de 2006 hacia atrás es que así como se incrementaron se modificó mucho la distribución en el territorio nacional. Digamos, yo les ponía hace un momento esta gráfica anterior y les podría decir que estas cifras de homicidio pues están relativamente son homogéneas relativamente en su distribución en todo el territorio nacional estado por estado mientras que estas cifras este incremento está muy concentrado en unos cuantos estados y que son los estados en los que tienen presencia o actúa el crimen organizado o el estado en cuanto al crimen organizado pero es una diferencia importantísima y eso uno esperaría que tuviera traducción en términos también de efectos electorales porque no tendría por qué haber grandes efectos electorales en la mayoría de los municipios de México si lo que estamos asumiendo o bueno si lo que estamos viendo es que la violencia se concentra solo en los cuantos municipios entonces tenemos aquí como un problema también de medición ver cuál es el efecto del crimen organizado en municipios que tienen muy alta violencia en municipios que pueden no tener muy alta violencia pero están en estados con unidad de la violencia y en municipios y estados que quizá no tienen alta violencia pero que bueno en tanto estados de la República Mexicana están en este contexto informativo en donde se asume que se ha incrementado casi que por igual la violencia del crimen policial bien hasta aquí un poco sobre las variables con las que estoy trabajando insisto preferencias electorales participación homicidios y fallecimientos por presunta rivalidad del crimen policial realmente voy en este nivel que ahora les voy a mostrar de trabajo que es apenas unas pruebas de asociación muy simples en donde lo primero que me llama la atención van a ver ustedes es que las correlaciones con las tasas de homicidio es decir de la participación con las tasas de homicidio no son tan fuertes no son tan digamos no son tan guantiosas como yo esperaba pero cuando ya no me fijo en el número de homicidios que ocurren en cada municipio y su relación con la participación electoral sino en las tasas de crecimiento de los homicidios si tengo una relación más importante y la podemos ver en el último reglón que es la variación de todo el periodo de 2006 a 2009 ahí ya no pude incorporar 2010 porque los datos de 2010 los capturamos recién pero digamos pareciera que es más influyente sobre la decisión de los individuos de ir a votar la percepción que tienen o la realidad que hay de incremento del crimen o de las muertes en general que el hecho de que en ese año haya habido más y luego cuando hago esta sujeción pero ya no con cifras de homicidios en general sino con cifras de fallecimientos por rivalidad delincuencial lo que encuentro es una correlación todavía inversa como yo esperaba decir a más fallecimientos por resulta rivalidad delincuencial menos participación electoral en ese municipio vean los coeficientes se parecen un poco a los de las tendencias de homicidios pero los de homicidios obviamente son mucho más déficos menos fuertes luego que podríamos decir entonces al respecto de la participación que pareciera que la violencia asociada a crimen organizado tiene efectivamente efectos sobre participación electoral en la elección esperada es decir a más violencia asociada a crimen organizado menos tasas de participación y por otro lado que los homicidios como un hecho digamos contextual que ocurre en paralelo digamos en el momento de una elección no parecieran ser tan importantes como las tendencias y lo que sucede en particular con crimen organizado si me voy a ver qué pasa con el voto PRI que es como una presunción que era lo que les decía hace un momento bastante generalizada de que la situación de violencia criminal o de violencia generalizada como suele percibirse favorece la preferencia de los electores por el PRI y lo que tenemos son realmente correlaciones débiles poco importantes que no dan un gran sustento digamos a esta idea también vi aquí los efectos digamos dinámicos de las variaciones y no hay grandes diferencias y también examiné o en principio estoy haciendo esta prueba con la preferencia por el PAN en donde si con el PRI los coeficientes son bajos son en general significativos y en cambio con el PAN pues prácticamente no tenemos nada es decir pareciera que las preferencias electorales por este partido de los electores por este partido si las vemos a nivel municipal pues son indiferentes a los niveles de violencia criminal o de homicidios en general en cada municipio y lo mismo más mucho lo mismo un poco parecido a lo que sucede con el PRI sucede con el PRD pero en sentido inverso si pareciera que así como aunque sea débil si hay una relación en donde a mayores niveles de violencia pareciera haber mayor preferencia en PRI pero insisto débil en el caso del PRD pareciera ser lo mismo pero a la prevención es decir a mayores niveles de violencia una suerte de deserción o de menores niveles de preferencia por el PRD si vuelvo un poco sobre el problema en el entendido de que esto insisto son pruebas muy iniciales creo que lo podríamos plantear en estos términos por un lado pareciera que la dinámica la percepción de que hay un crecimiento en la violencia afecta los niveles de participación más aún que si la violencia es muy alta en el municipio en cuestión es decir si ha variado mucho las tasas de homicidios en un municipio no importa que los federales incluso sean muy bajos pero si ha habido variación hay efectos sobre la participación electoral por un lado por otro lado los crímenes asociados a delincuencia organizada son más impactantes sobre participación electoral que los homicidios en general y aquí digamos como que la prueba que me falta hacer y en realidad el propósito final que es hacer un trabajo con mejores controles y multivariado es cuál es el peso que puede tener una variable clásica en explicar participación electoral como es margen de victoria o competitividad de la elección supondría que si los electores perciben una elección muy competida vayan a votar de mayor cuantía que si percibe que la elección está resuelta pero qué pasa si ponemos en juego estas dos variables es decir si ponemos en juego los incrementos en la violencia del crimen organizado por un lado con la situación de la competitividad electoral en el municipio entonces como aquí tengo algunos indicios y todavía lo que para mí sería la pregunta principal sin poder le dar una respuesta en relación al voto por el PRI tenemos en general una suerte de asociación débil y positiva en donde en municipios donde hay mayores o más altos niveles de violencia vistos insisto a través de tasas de homicidio el PRI pareciera tender a tener mejores votaciones pero creo que ahí tenemos que hacer muchos más controles para poder vestir algo más sólido al respecto pero no es descabellado afirmar que pareciera que si hay esa tendencia lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que por lo pronto a este nivel de exploración tan elemental podríamos ver es que no hay relación entre el incremento de la violencia delincuencial en los municipios y las preferencias por el PAN es decir ni en favor ni en contra cuando como un lugar común de la discusión pública es que favorecería al PAN que sería una suerte como de llamado de petición de preocupación de su electorado pero pareciera que no está jugando ni en favor ni en contra y lo que también es muy interesante porque otra vez es como el inverso el anverso de la moneda del PRI pues es que en aquellos municipios en donde hay mayores niveles de violencia si tiende a haber menores niveles de votación por el PRD insisto esto realmente está en un nivel muy exploratorio me parece que si es necesario llenar este vacío se ve un poco en términos de comportamiento electoral tenemos muchas anécdotas tenemos muchas historias tendemos a conectarlas pero creo que en este nivel de análisis podemos decir algo sólido podemos decir algo bien fundamentado pero en este caso en particular son todavía como indicios son solamente algunas propuestas de trabajo pues porque es en el momento en el que voy de mi propia investigación y no porque no tengamos los elementos aquí digamos la base que estoy construyendo pues aquí no es que se te dan de margen de victoria pero es decir ya lo tengo niveles socioeconómicos hay que controlar también un poco como vienen las participaciones en las elecciones anteriores hay que ver cuál es el partido que está gobernando es decir como que necesitamos controlar muchas cosas más pero si me atrevería un poco como propuestas de trabajo a decirles a reafirmar digamos lo que ya he hecho con cualquier aspecto violencia delincuencial afecta sobre tasas de participación poco aquí hay algo interesante que no presenté pero si nosotros vemos a un nivel de agregación mayor participación electoral y violencia delincuencial es decir si lo vemos a nivel de elecciones de gobernador no encontramos relación y yo creo que eso se debe precisamente a lo que decía hace un momento que uno de los cambios en la pauta de distribución de homicidios o de crímenes es que se han concentrado enormemente en unos cuantos municipios entonces pueden tener grandes efectos en esos municipios pero me parece que tienden a contrastarse por la baja o por la permanencia en otros municipios entonces cuando vemos elecciones cuando el nivel de análisis lo hacemos con elecciones de gobernador no existe efecto cuando lo hacemos en elecciones municipales si existe efecto y con el caso del PRI a nivel municipal es muy débil el efecto a nivel de gobernadores pareciera que se amplifica y pues hasta ahí es donde voy ahora con mi trabajo y ahí es donde yo prefiero dejarlo pues ya sea que si hay preguntas para las preguntas o para la discusión Muchísimas gracias Nicolás abrimos en este momento la sesión de preguntas y respuestas gracias